El secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco, y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, comparecieron ante el Congreso del Estado. Los diputados de las diversas fracciones parlamentarias cuestionaron al secretario general de gobierno sobre temas de seguridad y violencia en el Estado. De estos graves acontecimientos solo se registraban en los municipios fronterizos con los estados de Morelos, Veracruz, que era el pretexto que escuchamos en los últimos ocho años para justificar lo injustificado. ¿Qué fracasó este modelo? Fracasó por la corrupción. El modelo de seguridad en Puebla, dice, fracasó. Bueno, pues depende cómo se mide el fracaso, además de las percepciones y de las intenciones. Puebla ocupe lugar 23 en el índice delictivo en 32 entidades federativas del país, donde más es menos, es decir, estamos muy por debajo de la media nacional. Si Puebla hubiera fracasado en su modelo de seguridad, seguramente estaríamos en los primeros tres o cinco lugares y no lo estamos. Sobre el robo de combustible y la operación de cárteles del crimen organizado, los funcionarios afirmaron que la estrategia Escudos Zaragoza ha rendido frutos, pues se ha realizado la detención de 980 presuntos delincuentes. Se localizaron 2.600 tomas, se recuperaron 4.300 vehículos robados y se decomisaron 9.900.000 litros de combustible. El ilícito que más impacta el índice delictivo del Estado es, sin lugar a dudas, el robo de combustible, el robo de hidrocarburos, de donde derivan, por cierto, otro tipo de delitos a la alza, como el robo de vehículos y los homicidios. Batió de manera contundente a los grupos delincuenciales que intentaron desestabilizar la paz y tranquilidad de nuestro Estado. Muestra de ello fue el trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para erradicar el robo de hidrocarburos. Sobre los linchamientos, informaron que durante los 22 meses de administración, ocurrieron 305 intentos de linchamiento. Se rescataron a 418 personas con vida y se consumaron 42 linchamientos. Los diputados también cuestionaron fuertemente sobre los feminicidios en el Estado de Puebla. Se encuentra por debajo de la media nacional, ocupando el lugar 18 en violencia feminicida, inferior a actividades vecinas como el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México. También se discutió el destino del supuesto software de espionaje Galileo, que adquirió por 322 millones de pesos la pasada administración. Costó 322 millones de pesos, entonces no se puede desaparecer algo que le costó al Estado de Puebla. Lo único que le estoy preguntando es dónde está ese aparato. ¿Dónde se encuentra el software Galileo? No lo sé, diputada. Se lo dije puntualmente, no lo sé. Yo no tengo conocimiento primero de ese software. No sé quién lo compró, no sé qué características tiene. No le puedo contestar. Por último, los secretarios señalaron que esta administración de 22 meses termina con un crecimiento económico, finanzas sanas, transparencia y gobernabilidad, por lo que aseguraron que quedan las bases sólidas para que la siguiente administración siga trabajando por el bien de Puebla. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla.